Ah, 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 ah Eres tú, ya lo sé Todo el tiempo que yo te busqué y no te pude tener Eres tú, ya lo sé Esos besos que yo malgacé en busca del querer Eres tú, ya lo sé Y en las noches cuando no te tengo siento que falta el aire Que cuando te vas me hace falta tenerte en mis brazos Sentir tu mirada, compartir la mía y saber Que soy tan feliz al estar a tu lado Ah, 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 ah Y si soy yo, déjame ser El que te haga sentir que el temor que vivimos los dos No tiene cabida, lo nuestro es amor Que creí en la historia, vivimos los dos Este amor que siempre nos unió Oh, 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 oh Que difícil vivir lo que siento Creer que algún día tú vas a llegar Y esa sorpresa será mi alegría Porque vivimos tan intensamente Ah, 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 ah Cada momento en que estamos juntos Cada momento en que estamos juntos Nuestros dos cuerpos Unirán su amor Que creí en la historia, vivimos los dos Este amor que siempre nos unió Este amor que siempre nos unió Oh, 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 oh Que difícil vivir lo que siento Creer que algún día tú vas a llegar Y esa sorpresa será mi alegría Porque vivimos tan intensamente Ah, 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 ah Cada momento en que estamos juntos Ah, 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 ah Te soy sincero Sabes, no miento, porque te quiero con todo mi corazón Solo te pido, quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo